Gracias por invitarme, definitivamente ver la diatriba que se arma aquí entre ustedes. Sobre todo... No te dejes provocar, Israel. No, definitivamente, por eso yo entiendo el rating que ya ustedes tienen, porque hacen que el televidente se mantenga en expectativa todo el tiempo. Es mucho lo que sufro. Sí, sí, me doy cuenta. Así que a su orden, a su entera disposición, ¿por dónde empezamos? Israel, yo creo que debemos iniciar con el tema, con un tema que ha generado bastante conflictos en términos de opinión pública, muchas dudas, el tema de la declaración jurada de patrimonios, que yo creo que nunca antes en la historia de la República Dominicana, o nunca antes luego de la promulgación de la ley 1410, me parece. 311 y 14. Es decir, nunca antes se había generado tanto revuelo con el tema de la declaración jurada de patrimonios, y máxime, yo recuerdo que aquí se generó un escándalo cuando el Procurador General de la República declaró 270 y pico millones. Así es. Y ya hoy aquí estamos hablando de que aquí hay gente que tiene mil millones de pesos, 900 millones de pesos, aquí una funcionaria tiene 676 billetes. Entonces, el concepto en términos de la construcción de ese documento, de la construcción del documento, cómo se distribuye, cómo se elabora una declaración jurada de patrimonios que sea correcta y agregarle de qué manera y a través de qué mecanismos se puede auditar esta información que se coloca ahí. Tú diste en el clavo al final de tu planteamiento, ¿no? Auditar, contabilizar, tú sabes que es el concepto profesional al respecto del seguimiento a una declaración jurada de este tipo que está obligada por una ley, la 3.11.14. Entonces, en ese sentido, yo voy a empezar con una frase, tú sabes que me encantó escucharla. Tóntate en cuidado. No, no, que la frase es lo que dice Graimer es, ay, cuántos disparates están haciendo los profesionales, y cuántos comunicadores hablando caballar. Tú sabes, realmente, como profesional, tú sabes, el escuchar, y voy a citar, no, me puedo citar a mi amiga Nuria, Alicia Ortega, los principales comunicadores están hablando sin saber, porque Nuria y Alicia Ortega están hablando sin saber. Nuria y Alicia Ortega, y algunos de ustedes también han hablado a su caballero. Luis, Raquel Abreu, escúcheme aquí. No, pero señala que han hablado. Dice, realmente, Raquel Abreu, que Nuria y Alicia Ortega están hablando sin saber. Y muchos funcionarios hablando, haciendo declaraciones mal hechas, lamentablemente. Porque no han buscado la asesoría adecuada. Yo creo que es el hecho. Que muchos de ustedes mencionan aquí que no se lo caen, porque tampoco nos va a matar el que estuviera no tuviera. Y ten cuidado con lo que hablas. Bueno, al que le sirve el sombrero que se lo ponga. El tema financiero. Cuidado con lo que hablas. Pero vamos a entrar en materia. Ese es el hecho. Vamos a ver. La declaración jurada de patrimonio es un documento de índole financiero, estrictamente. Y se requiere de un profesional de las finanzas, al margen de los temas legales, para ser preparada. Y específicamente, del área financiera, un contador. Y le voy a explicar por qué. Y voy a citar dos ejemplos. Uno, con una divisa que puede ser euro o dólar o cualquier otra moneda. Ese es un ejemplo. Y otro, con un bien inmueble. O bien mueble puede ser, de manera general. Que son la mayoría de bienes que se registran ahí. Los más importantes. Puedo citar algunos pasivos también. Entonces, partiendo de esa premisa, y voy a poner un ejemplo. Si usted compró una propiedad por 100 mil dólares, y el equivalente a 100 mil dólares en esa fecha, que tuvo que haberlo registrado en peso. Vamos a suponer cuando la tasa... Que estaba a 32. A 32 por 1. 3 millones y medio. 3 millones y medio de peso. Ese es el valor en libro de ese bien inmueble. No como haya crecido en el momento. No, olvídese de lo que haya crecido. Ese es el valor nominal de ese bien. Y ese es el valor que se debe registrar. Ahora, ¿cuál es el error que están cometiendo la inmensa mayoría de personas que están llenando la declaración jurada de patrimonio? E inclusive, los comunicadores están exigiendo que quienes hacen la declaración jurada actualicen los valores de su inmueble. Y eso no es así. Lo primero es que el valor que se registra, sin importar cuál fuere, la depreciación que tenga o no tenga, o la plusvalía que tenga, ese es el valor que se registra. Inclusive, en el caso de los bienes muebles, como son los vehículos, que tienen una alta depreciación, el valor que se debe registrar es el valor de adquisición de ese bien. Al momento. Al momento. Entonces, vamos a suponer, yo compré una casa que me costó 100 mil dólares cuando el dólar estaba al 35 por 1. Voy a poner un ejemplo. Esos mismos 100 mil dólares hoy, si tasamos ese mueble, va a costar relativamente 100 millones de pesos. Pero eso es si tú lo vendes. Solamente hay dos instituciones, espérate, que están en capacidad de revaluar ese activo por dos razones diferentes, que ustedes lo saben, lo que es un abogado. La Dirección Nacional de Catastro, que una tasación de catastro no es apelable, y la Dirección General de Impuesto Interno para fines de la validación de un impuesto. Entonces, imagínense ustedes, para que ustedes entiendan, el nivel de inconsistencia que hay en el documento cuando tú compras un bien en 3 millones y medio y lo declaras, y a la fecha de hoy que tienes que presentar tu declaración jurada de impuestos y la declaras en 6 millones de pesos, eso es un aumento en el valor del inmueble, que puede ser plusvalía, pero pudo haber sido que valga menos por alguna razón o por otra, porque te tiraron una calle, porque están construyendo, porque te están haciendo un dinero al lado. Por ejemplo, la gente, cuando se hizo el elevado del metro en la 27, hay negocio, hubo negocio, viviendas, que se depreciaron, se desplomaron, porque al poner el elevado al frente, el tránsito comenzó a salir de su tránsito. Así es. Y ahí esa, y esa pierde, entonces, valor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes están en, ¿quiénes tienen la autoridad para ajustar el valor del catastro, que ya lo dije, es la institución, jerárquicamente superior en todos los escenarios al respecto de la evaluación de un bien inmueble y la Dirección General de Impuesto Interno para la liquidación del impuesto a la propiedad inmobiliaria o del impuesto sobrelativo? Ahora bien, espérate. Cuando tú lo haces de manera voluntaria, eso implica un beneficio en la revaluación de un bien inmueble. Lo que significa que si usted declaró seis millones y medio, no es que la DGI te va a notificar una inconsistencia de que por los valores que tú declaras o no, sino que te va a mandar una notificación de pago por la revaluación del activo que tú hiciste de manera voluntaria, que lo hiciste de manera errónea, ¿verdad? O planificada por la razón que fuera. Planificada. Pero fue el mismo, pero fue el mismo inmueble. El valor, oigan funcionarios que están cometiendo muchos esos errores. Búsquense un profesional que sepa de eso. Yo estoy a su orden en cualquier cosa. A una cosa. A una cosa. Sí, pero espérense. Pero espérense. Sí, sí, sí. Pero tómense la patrita lo que está pasando aquí. Entonces, oigan bien, el valor que usted va a registrar es el valor de compra. Ni siquiera el valor actualizado de la Dirección General de Imposición de Uterno. Si usted tiene 30 años con ese inmueble, el valor para usted es el valor que usted pagó en el momento de adquirirlo. y ese es el valor que está registrado en el registro de título, valga la redundancia, y en la Dirección General de Imposición de Uterno, que son las dos instituciones. ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué repercusiones tiene? En términos legales, el hecho de que usted coloque un inmueble de un valor que no corresponde. Usted mismo, usted mismo, está diciendo que usted está teniendo un beneficio en la revaluación de activos en ocasión de que lo declare por encima. ¿Me hago entender? ¿Y qué implica eso? Eso implica, en el caso de las personas físicas, porque se da el caso de las personas morales, no es el caso para la Declaración Moral de Patrimonio, porque es de personas físicas, que usted va a tener que pagar impuestos sobre la renta por el excedente del valor en libros, por concepto de revaluación de activos. Israel, usted sabía, o tenía conocimiento, de que la mayoría de las tasaciones, escucha, la mayoría de las tasaciones que se registran al día de hoy en la Cámara de Cuentas son tasaciones del servicio privado. Ninguna viene ni de impuestos internos ni de catastro, ninguna. Por eso es el cúmulo de trabajo que tiene la Cámara de Cuentas. Entonces, cuando usted dice, bueno, Emilio, lo que se llama recuerde que la audiencia nuestra de radio y de cachicha, a veces decimos términos que hay que un poquito explicarlo. aplatanarlo. Sí, para que lo entiendan porque usted es técnico. Sí, sí, usted es un técnico. Lo que vuelvo y reitero, salimos de la sorprendencia de Banco con dos, Coloquialmente, explíquenle a la gente. Entonces, cuando Israel se refiere a que la tasación que toman como referencial de catástrofe de impuestos internos no es la práctica que se está dando día a día en la Cámara de Cuentas, que ese es el cúmulo de trabajo que existe. Cuando referimos, vuelvo y reitero, la mayoría de los inmuebles que se han presentado como parte del patrimonio de esos funcionarios parten de tasaciones nuevas en su mayoría, empezando por un diputado que me voy a reservar el nombre. Y para que usted lo mencionas y no lo mencionas. Lo han depositado en base a eso. Pero, Emilio, da mucha ansiedad, da mucha ansiedad. Espérate, porque viene una cosa. Eso es un disparate también. No, no. El que está haciendo eso está haciendo. Ahora, ¿cuál es el hecho? Estoy aquí en todo el mundo un disparate. Todo el que lo está haciendo más un disparate. Ahora, ¿qué pasa? Para que tú entiendas. Tú hiciste una... Ya tenemos tres modelos. La privada que es para fines de financiamiento. La de la Dirección General de Catrato que es para fines legales la que tiene más jerarquía legal. Disculpa, Israel. Eso tiene una razón de ser. Pero dame un segundito. ¿Sabes cuál es? No, pero dame... Que la de Catastro e Impuestos Internos dan un 40% por debajo del valor del inmueble. Pero dame un segundito. Pero dame un segundito. Vamos a organizar. Tenemos que organizarnos. No estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Vamos a organizarnos. Si me interrumpe... Vamos a hacerle la entrevista a Emilio y después vamos a continuar. Ok, entonces mira... No, no, dale. Oye, mira. Mira, en ambos escenarios tú sabes, se está haciendo de manera incorrecta para no utilizar un término peyorativo. Sí. Se está haciendo... ¿Por qué? Porque los inmuebles en países como los nuestros y en otros países donde las monedas se deprecian, los inmuebles aumentan o disminuyen de valor dependiendo de la posición en la que se encuentre el inmueble. Ahora bien, cuando tú pones un valor superior al que pagaste, olvidémonos de la tasación, tú no tienes que usar ninguna referencia. Porque si te lo regalan inclusive, tú vas a impuestos internos y dices, mire, o al registrador de título y usted tiene que declarar un valor del inmueble o del mueble si te regalaron una jipeta, esa jipeta está valorada de medio millón y sobre eso hay una tabla. Entonces, ese medio millón de pesos que pagaste por el inmueble o ese 100 mil dólares que pagaste hace 10 años y que ahora son 6 millones de pesos, siguen siendo 3 millones y medio de pesos lo que pagaste, el valor a registrar. Tú no tienes que tasarlo nuevamente. ¿Me hago entender? Claro. Porque el documento que se depositó cuando se compró tiene un valor y ese valor no se ajusta a menos que tú vayas a vender el inmueble, a menos que vayas a pagar impuestos o a menos que la necesites para fines legales emitidas por la Dirección General de Catatro o vayas a venderla o a tomar un préstamo con garantía del inmueble y necesites una tasación privada. Pero para fines de la declaración y vuelvo y repito, funcionarios entrantes y salientes, el valor que usted va a declarar del bien inmueble o inmueble no es el valor actual, es el valor nominal a la fecha que usted lo compró. No tiene ni que apreciarlo ni depreciarlo, simplemente registrarlo. Pero hay aquí declaraciones que con esa metodología no llegan ni a un 30% de lo que han declarado para que tú lo entiendas. Así es. Oíste, para que tú lo entiendas. Eso es tan simple como eso. Israel, Sandy Sabiñón, un placer saludarte. Tengo muy buenas referencias de ti, conozco a Oliver Giminián y me habla muy bien de ti. Felicidades. Gracias. Por tu gran capacidad como profesional. Para aprovecharte un poco en términos económicos, me gustaría, y perdón a los compañeros que quizás voy a cambiar de tema, me gustaría que hicieras un análisis esquemático del contexto económico nacional. Estamos en medio del desarrollo de una pandemia y que por supuesto esto tiene consecuencias muy negativas, para decirlo así, en términos económicos. Y me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál sería la solución viable, ¿no? Para poder llegar a una sostenibilidad económica de un 6.9, 7.1 del Producto Interno Bruto que en los últimos años hemos tenido como país. Me gustaría saber en qué contexto nos encontramos y cuál sería desde tu punto de vista, valga la redundancia, la solución para poder llegar a una sostenibilidad económica que tanto necesitamos como país. Mira, tu pregunta es bastante amplia, voy a tratar de simplificarla. Primero partiendo del presupuesto que se estimó para el año 2020 que fue de 997 mil millones de pesos y en ese momento se estimó para este año un crecimiento económico de alrededor de 5.56%. Eso estimó el gobierno de Danilo Medina para el año 2020. Eso fue antes de la pandemia. No, claro, eso fue a octubre del año 2019 cuando se elaboró el presupuesto del 2020. Dime, Graeme. No, no, no. Ok, entonces, en ese sentido se estimó que el Producto Interno Bruto de República Dominicana iba a llegar a los 90 mil millones de pesos. Correcto. Que para ese año fue de 82 mil millones de pesos y nuestra deuda pública estaba en un 51% cercano del PIB. del Producto Interno Bruto cercano a los 45 mil millones de dólares. Esa era más o menos la deuda. A todo esto se estimaba un desplazamiento de la tasa del dólar a un 57 por 1 que ya vemos que está casi al 59 y que lo han administrado relativamente bien aunque todavía tenemos que vivir la demanda de dólares de octubre relativamente bien. No, no, la han manejado bien. Cuando tengamos que hacerle su crítica en mi caso Emilio se la haremos. Sí, sí. Entonces, claro. Él cree que tú era un fanático. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? 97 mil millones de pesos de los cuales se estimaban recaudaciones de alrededor de 753 mil millones de pesos. Eso está plasmado en el presupuesto del año 2020. Ahora, ¿qué pasó? Entra la pandemia las recaudaciones en los primeros tres meses cayeron alrededor en los primeros dos meses de la pandemia en alrededor de 50 mil millones de pesos y al día de hoy se estiman además de los compromisos ya vencidos además del déficit que era de 76 mil millones de pesos se estimaban en en casi al día de hoy se estiman en 160 mil millones de pesos. El déficit en recaudaciones el faltante en recaudaciones o sea, agrégale a eso que hay que buscar el dinero del déficit y ahora bien ¿cómo el gobierno de Luis Sabinader enfrentó esto? Estoy tratando de esquematizar el panorama Correcto. Enfrente a esa situación como se esperaba endeudándose al día de hoy el gobierno de Luis Sabinader entre ellos los últimos 3 mil 800 millones de dólares en bonos soberanos ¿Cuánto? 3 mil 800 millones ¿Ya están colocados? Sí, ya están colocados en su totalidad y creo que se hicieron buenos negocios ¿Cómo así? Se aplicó la teoría de Keynes El hecho es que se Pero tú tienes una cosa así como que una pendeja de que ahí se hicieron buenos negocios y de eso No, no Se valoró bien Se valoró bien el Estado No, pero que es un reconociente No, no No, yo estoy aquí La situación de los bonos La situación de los bonos Botón de pánico Espérate Mira, es un reconocimiento a la gestión a las últimas 3 gestiones de gobierno Porque la estabilidad macroeconómica A eso O sea Inclusive cuando el mismo ministro de Hacienda dice que el panorama macroeconómico de la República Dominicana es favorable porque recibieron ofertas por el triple de la emisión Es un reconocimiento al gobierno Claro Emilio ya se está chateando y atiende a esto Sí, sí, sí Entonces Atención José Emilio está chateando Salud el magistrado Román Entonces República Dominicana ha tenido que endeudarse por alrededor de 230 mil millones de pesos para cubrir el déficit fiscal los 76 mil acumulados los los 150 mil que dejó de recaudar y renegociar algunos compromisos que estaban vencidos ¿Qué? No sé si ustedes saben cuál fue el esquema de los bonos someranos 1.800 millones de dólares a una tasa de 4.87% a 10 años para convencimiento al 2020 a una tasa de 4.87 1.700 millones de dólares a una tasa de 6.87 a 30 años a 40 años 2060 y en pesos dominicanos 300 millones de dólares en pesos equivalente a 17.500 millones de pesos a una tasa de un 10% porque fue una deuda interna Sí, una deuda interna Entonces en ese sentido ahí completan los 3.800 millones de pesos que si lo sumamos en pesos son alrededor de 205 210 mil millones de pesos Entonces ese es el esquema en sentido general Ahora bien ¿Qué se venga de todo esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a recibir de todo eso en el futuro? Primero está claro que tenemos nuestros ingresos relativamente comprometidos en una proporción mayor Vamos a tener un déficit además duplicado El déficit se espera para el año próximo y que vamos a ver el presupuesto ya en este mes de octubre en alrededor de casi 200 mil millones de pesos adicionales porque los compromisos sociales no van a bajar Y se frenó la economía Y la otra variable es que aumentando la deuda y manteniéndose el mismo Producto Interno Bruto la relación deuda-ingreso va a ser mayor ¿Me hago entender? Sí, sí, sí Si debemos 60 mil millones de pesos el Producto Interno Bruto no crece el porcentaje va a ser mayor Ahora bien en ese escenario y creo aquí voy a elbanar algunos tópicos que ustedes han ido mencionando Luis Abinader debe prepararse para manejar una economía en crisis ¿Y qué implica eso? Según las teorías inclusive keynesianas que que el Estado debe ser el principal motor de la economía que se debe acelerar el gasto y la inversión pública por los medios que sean necesarios Aquí el gobierno del PRM va a tener perdón que contraria pero gasto que contraria a sectores específicos que contraria a la famosa mano mágica porque se está hablando de la fomentación del turismo interno la intervención directa del Estado en el motor de la economía es contraria a la mano mágica entonces eso estaría incluido en lo que está llevando a cabo el gobierno con el tema de la inversión al turismo al turismo interno al turismo interno no pero miren algo yo tengo mis diferencias con el tema de la micro y la voy a explicar de la micro no no con el tema del fomento al turismo interno lo que pasa es que nosotros tenemos una situación de crisis y está a todos los niveles yo no sé cómo están sus cuentas de banco pero la mía ya la mía ya la mía está casi vacía y mi tarjeta está en el tope entonces yo entiendo que ese es un reflejo en sentido lo que está pasando en el gobierno es un reflejo en sentido general de lo que está pasando en los bolsillos de todos los ciudadanos entonces siguiendo con con tu pregunta entonces Luis Abinader va a tener la excusa de tomar la cantidad de dinero que sea suficiente y necesaria para reactivar la economía e invertirla en cosas que ellos se han mantenido ocho años criticando bien mire una cosa es una cátedra de economía que está dando aquí y sobre todo es brillante es brillante es brillante que retire eso de disparate que lo pronuncia mucho eso no me ha permitido que lo retire pero después brillante vamos a traer a Israel toda la semana último consejo sobre el tema de la declaración jurada de bienes y que se estaría violentando de no hacerlo que cosas no deben dejar de hacer lo que tienen que hacer la declaración jurada de bienes de la toda la demanda que hay cuatro o cinco que nunca deben dejar de hacer y se ha visto mal en lo que ha salido y dos cuáles son las consecuencias de hacer una declaración jurada de bien mal hecha mira desde el punto de vista de la ley lo que manda la ley es mandar a auditar la declaración y hacer los ajustes que sean suficientes y necesarios y no hay que arrapar no porque al final si tú haces una declaración y tú declaraste esa laptop en mil pesos y lo que realmente te descontó fueron 500 tú lo que tienes que pagar el impuesto sobre la renta por la diferencia si tú lo de manera voluntaria una preguntita una preguntita Israel los relojes los lapiceros entonces una preguntita Israel cuidado una preguntita sencilla cuidado 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 el invitado lo 22 de paliza y lo 25 de Danilo cuál cuál hoy hay maldad en tu pregunta porque yo tendría que ver su declaración ahora en el caso del presidente Danilo Medina es una declaración relativamente conservadora Danilo es un hombre que tiene casi que tiene 70 años no pero no se corresponde con el salario de Vengado y que además si hacemos un periplo por la historia económica de Danilo yo creo que es suficiente pero eso lo tienes tú en dos cositas tú mismo yo he realizado múltiples actividades y te pusiste serio para decir y todo lo que tiene Danilo se lo han regalado es posible también si te lo declararon lo regalado no se declara lo regalado no se declara y tiene un valor en la declaración tiene que declararse regalado un obsequio si quien lo está regalando tú puedes dar lo tuyo acuérdese de esa premisa que es una premisa mundial tú puedes dar lo tuyo lo que tú no puedes dar es lo mío o lo del Estado pero en Estados Unidos los presidentes no pueden aceptar ese tipo de declaración damos un segundo él lo pudo haber recibido pero tal vez en ocasión de que sea presidente yo no sé tampoco si recibió estamos especulando no 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 claro ahora si quien te está regalando ese bien mueble o inmueble o efectivo inclusive está en condiciones económicas hay una situación en términos del impacto del impacto en términos bancarios que tiene la economía lleno de millonarios se han hecho se han hecho propuestas con relación a la creación de una amnistía crediticia crediticia aquellas personas que han generado dificultades en los bureaus de crédito que implica que eso le genere daños y que no puedan accesar es posible que los bancos quien debe de tomar la decisión los bancos o el estado puede tomar la decisión de dar una amnistía crediticia yo por qué tomo un par de minutos porque voy a ir banar esa pregunta a la productora que me puso no tiene muchos minutos si no es un mitad de oro si pero que tampoco esto no es vanguardia del pueblo tampoco no obstante pedirle a a los ciudadanos que muy amablemente nos hitronizan que me sigan en youtube israel abreu claro y en twitter como israel abreu también eso no puedo pasar eso ahora miren yo voy a ir banar eso que tú me estás diciendo de los créditos y de la situación pero no teoría no 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 es práctica y la situación de la promoción al turismo que en sentido general no lo veo mal no lo veo mal ahora bien tenemos una situación económica que era el planteamiento que estaba por empezar ahorita todos pero no te dejaron hablar si que emilio no me dejó hablar tenemos una situación de manera particular de manera particular verdad y todos tenemos una situación en donde nuestro crédito se ha lesionado el planteamiento de mi amigo Hugo es un planteamiento es una iniciativa buena pero desde el punto desde el punto de vista del concepto de amnistía el estado no puede perdonar lo que no es de él la amnistía es un perdón él hizo un llamado a los bancos ahora que puede hacer que puede hacer el estado dominicano y es obligatorio señores yo no sé quien asesoró al presidente Luis Abinader de verdad y y a David Collado de verdad que no lo entiendo a los dos a los dos los conozco de hecho mi hermano y amigo Aníbal Díaz que fue que me llevó al PRD la segunda persona me presentó fue a David Collado y a Luis Abinader lo apoyé cuando fue candidato del PRD a la vicepresidenta entonces para que entiendan que lo conozco ahora lo mal asesoraron de una manera mayúscula ¿por qué? ¿por qué? porque hermano República Dominicana tiene una situación económica que nos afecta a todos aquí en este país nadie califica en este momento para 10 pesos en un banco eso es lo primero ahora vamos a hablar de lo que significa el nosotros promover de manera inmediata el sector turismo que no está mal no lo veo mal ahora más del 50% de ese dinero se va al exterior porque la infraestructura turística no es de nosotros ¿entendieron? esos cuartos se van con 100 dólares y euros se van de aquí y lo otro que parece que no leen estadística empleados sindicalizados nada más hay 100 mil empleos que se perdieron formales los que están sindicalizados que tú sabes que son más de ahí son cerca de 300 mil empleos en la zona de Punta Cana en la zona este para que ustedes entiendan lo otro es que prestadores de servicio transporte gente que le están quitando los vehículos ahora voy a ir banar el planteamiento de Hugo con eso ¿qué debe hacer el gobierno? primero yo no estoy nada de acuerdo el gobierno no puede promover el consumo en lo inmediato tiene que promover la producción aquí hay que prestarle a todo el que quiera poner una llana y que quiera en su casa prestarle no importa el crédito que tenga y la solución a eso que es una solución internacional inclusive es tomar como referencia el mes de febrero no hay que hacerle ninguna amnistía ni nada de eso eso es miren una resolución de la superintendencia que nadie puede caer en círculo de marzo para acá a Fernández W mi amigo si porque él habla mucho de eso la referencia para 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 a una gente repítelo Dari es su crédito es muy bueno hablar por aquí es su crédito en el mes de febrero entonces en ese sentido el el nosotros promover el consumo con ciudadanos que no tienen su crédito ciudadanos que están cayendo en default que están perdiendo sus sus modus vivendi definitivamente es un gran disparate y en el caso del planteamiento de Hugo que lo veo muy sano no es una amnistía pero la referencia que debe tomarse para prestarse otra cosa quien ha tenido flujo de caja positivo si todo el mundo lo que está es pagando el mínimo de su tarjeta de crédito para sobrevivir quien la paga y consumir entonces definitivamente mi opinión es esa promover la producción el que quiera poner una Yanny que quiera en su casa en el extremo más humilde que se le preste lo que sea necesario agradecer a Ilael Abreu economista experto en filar lo técnico la Provincia 11 14 16 16 17 16 18 20 ¡Suscríbete!